Dictor que cantaba canción No sé cómo era la drogada Tengo el cerebro, Gustavo No sé cómo era la drogada Tengo el cerebro, amigo Tengo el cerebro, verdad Tengo el cerebro, amigo Tengo el cerebro, verdad Dice que rompe mi corazón El esperazo de amor Dice que rompe mi corazón El esperazo de amor Dictor que cantaba canción No sé cómo era la drogada Tengo el cerebro, Gustavo No sé cómo era la drogada Tengo el cerebro, Gustavo No sé cómo era la drogada Dictor que cantaba canción Tengo el cerebro, Gustavo Lo sé cómo era la drogada Tengo el cerebro, Gustavo No sé cómo era la drogada Tengo el cerebro, Gustavo Ya son mi amor